Hola amigos, bienvenidos de nuevo a CeroRaclip, vuestro canal de noticias sobre el mundo de la actualidad de Android. Hoy os vengo a hablar de una marca que quizás algunos de vosotros ya la conozcáis, sobre todo por prensa en internet, hace muy poquito tiempo que está en actividad y concretamente, si no me equivoco, es una submarca de Cubot, concretamente, es la marca Afuri o Hapuri, como la queramos llamar, y en este caso sería el primer dispositivo que ha sacado porque hay uno más que ya os hablaré en otro vídeo, que es concretamente el Hapuri U-Mask, os invito a conocerlo, comenzamos. Bueno, esta es la primera incursión que tiene Hapuri en lo que es el mercado del smartphone como submarca de Cubot, la verdad que queda un poco curioso porque Cubot tampoco es una marca que saque unos terminales con unas características muy premium, vamos a decir, y por lo tanto saco una submarca que es muy parecida a ella, pero sí que cambiando el diseño, que además Cubot es una marca que lleva años y años, yo la conozco de hace, de hace muchísimo, y la verdad que sí que en su momento marcó y mucho, porque era uno de los móviles más conocidos en cuanto a lo que era el espectro de procedencia china, vamos a decir. Bueno, pues vamos a contar con un procesador, bueno, pues de una hordada ya antigua, un MediaTek 6580, un Quad-Core a 1,3 GHz, por lo tanto, muy poquito en ese sentido, a ver si que os tengo que decir que este vídeo es más para que conozcáis la marca que otra cosa, porque yo sé que ahora mismo, cuando os diga el precio, al final, pues todos vais a decir, a ver, sobre estos precios hay muchísimos, incluso los hay más baratos. Apartado de la RAM, son 2 GB de RAM, con almacenamiento de 16, muy cortito, la verdad que yo 16, yo ya, a ver, me parece que ya de por sí, ya de entrada, un smartphone tiene que contar ya con 32, por mucho que sea ampliable a 256, porque luego nos podemos encontrar con la puñeta de que a lo mejor, de que no podamos meter aplicaciones, o que no nos permita meter aplicaciones, en la tarjeta microSD, y eso al final es como si no tuviéramos nada. Sí que es cierto que, a ver, ya os lo adelanto, el dispositivo cuenta con Android 7.0 de caja, ya de inicio, bueno, por lo menos es algo, que luego ya actualiza 7.1, además, aparte de todo, ahora ya se está rumoreando de que a Android Nougat le queda muy poquito, y que llega a Android Talk, por lo tanto, bueno, vamos a ver, la verdad que ha tenido muy poquita vida, Android Nougat, ya hablaremos en otro vídeo de esto. Bueno, pues ya pasamos a lo que es el apartado de la pantalla. En el apartado de la pantalla, bueno, pues a ver, reseñar, que es un dispositivo muy grande, son 6 pulgadas, concretamente es resolución HD, por lo tanto, a ver, está en el límite ya, de lo que se puede esperar. Sí que es cierto que deciros de que, a ver, de que cuesta, con Crystal Doxoma 5D, es una, concretamente, 254 píxeles por pulgada, y bueno, pues son 450 nicks en cuanto al brillo, cosa que, a ver, dentro de lo que cabe, no está mal. O sea que, a ver, como siempre os digo, yo soy más partidario de los 500, porque sí que nos va a dar un poquito más de intensidad, sobre todo cuando la luz es muy brillante. Pero bueno, 450 y muchos smartphones, además, como siempre os digo, gestión automática de brillo. Si no funciona bien en el dispositivo, es como si no tuviésemos nada, porque es lo que hace la regulación, vamos a decir de ello. Y se sufre mucho, eh, cuando, la verdad, que cuando no funciona bien, joder. Apartado de la batería, 4500 mAh, lo que tiene que dar, en un principio, capacidad sobrada, aunque sean 6 pulgadas, para, bueno, para poder mover el dispositivo en el día a día. Mira, cámara, muy poquitos datos de la cámara, 13 megapíxeles, sensor trasero, 5 megapíxeles en el sensor delantero, con un focal, si creo, recordad que me parece que era focal abertura 2.2. Por lo tanto, bueno, un poquito escaso en ese sentido, no va a ser el apartado estrella de este smartphone, está clarísimo. Y luego, pues luego, pues ya pasamos al apartado de la conectividad, y nos encontramos con que no es un terminal con 4G, es 2G y 3G, os pondré las bandas, y lo que os decía, tiene Android 7.0, y el precio son 85 euros aproximadamente, lo he visto a través de una tienda online. Luego ya, en cuanto al diseño, comentaros dos colores, es negro y oro, y ya paso a daros las dimensiones. Concretamente, estamos hablando de 166,1 x 84 x 9,8 milímetros. Por lo tanto, bueno, la verdad que, a ver, es una primera incursión, puedes quedar en una marca más, pero yo, como siempre, os lo traigo para que vosotros lo conozcáis, para que, pues si alguna vez lo veis en un medio de prensa escrito, o lo veis incluso a través de YouTube, en otro canal, pues bueno, más o menos sepáis de qué va, porque muchas veces hay cantidad de marcas que nos pueden despistar. Hay uno más, que es el Mix, concretamente, no tiene nada que ver con un tema de biseles, de reducción de biseles, incluso me ha parecido un poquito más cortito, pero bueno, eso ya hablaremos en otro vídeo, pero sí que tiene un buen precio. Amigos, amigas, pues hasta aquí os lo que os tenía que contar sobre esta nueva marca, entre comillas, espero que el vídeo os haya gustado, si ha sido así, por favor, acompañadlo de un like, suscribiros al canal, y yo, como siempre, os espero en el próximo vídeo y espero que este os haya gustado. Hasta luego, amigos, amigas, adiós.